Hola amigos, pues bueno, miren, así la llevamos con la colección de tarjetas de Super Smash Bros. Son, dijimos que 80, ¿verdad? 80 tarjetas, más o menos, de una colección, creo que de 200, porque el número mayor que nos ha salido es de 196, entonces pues tenemos, pues más o menos la mitad, y son bastantes, son un chorro. Bueno, si estás viendo los videos cortos, te invito a que te pases al canal, a que veas los videos largos, para que veas, este, como abrimos, este, paquetitos, y pues ya se está convirtiendo en una serie regular, a ver si los completamos, pero bueno, ya tenemos 80 de estos, nos vemos en el siguiente video, adiós. Hola amigos, pues seguimos abriendo las tarjetas de Super Smash Bros., que hemos estado viendo que les gustaron, no pensamos que les iba a gustar tanto, y vamos a hacer un esfuerzo por ir otra vez a la tiendita, y comprarla, ah, mira, nos tocó, Donkey Kong, ¿quién más? Mega Man, es la chida rojo, y, ¿quién es él? Es, es, The Fire Emblem, es el favorito de Boris, ¿verdad? Y otro, ah, no, nomás vienen tres, ¿verdad? Sí. Pues está bien, ninguno de las tres lo teníamos, bueno, pues nos vemos en el siguiente video, a ver cuáles nos tocan, adiós. Seguimos abriendo las tarjetas de Super Mario Bros., de Super Smash Bros., aquí está Rojo con nosotros, nos está ayudando mientras grabamos, y pues bueno, estos nos costaron dos pesos por la tiendita en la casa, están en una tiendita de la colonia La Florida, en Monterrey, Nuevo León, y nos tocó Samus, muy bien, Samus sin traje, nos tocó Simon B., ¿este dónde es, Rojo? Castelvania, de Castelvania, y nos salió Lucina, de Fire Emblem. Pues bueno, ahí nos tocó estos tres, de nueva cuenta, pues no nos salió ninguno repetido, creo que vamos muy bien por esta colección, que es de casi 180 barajas, nos vemos en el siguiente video, adiós. Estamos ya casi terminando de abrir las tarjetitas que compramos, les repito, estas las encontramos en una tiendita ahí por la colonia La Florida, en Monterrey, Nuevo León, para el que quiera, una cuadra de Chapultepec, allá atrás de donde era Leal. Y bueno, nos tocó Snake, muy bien, y nos tocó, ¿quién es ese Pokémon? Es un entrenador, muy bien, porque no viene el nombre, debería de decir Ash, ¿no? No, no es Ash. No, hay Red. Ah, hay Red. Y otro Snake, ¿es diferente? Es diferente. Ah, vienen, o sea, que pueden venir los mismos personajes dos veces. Es la primera vez que nos sale esto, ¿no, Rocco? Sí. Dos baches, qué chido. Pues bueno, vienen los mismos personajes, pero en diferente posición. Es la primera vez que nos sale así. Bueno, nos vemos en el siguiente video, adiós. Bien, esta tarjetita es la penúltima de las que tenemos en esta serie. Vamos a hacer un esfuerzo por ir y conseguir otras más. Dale like si te está gustando este tipo de tarjetas bootle, que está... Ah, mira, es Meta Knight. Muy bien, ¿este de dónde es, Rocco? De Kirby. De Kirby. Es como un Kirby con armadura, ¿verdad? Sí. Y este es Drácula, me imagino que de Castlevania. Y la última que nos toca es... ¿Qué dice? Incinero... Incinero... Roar. Que me imagino que es Pokémon, ¿o qué? Sí, es Pokémon. Bueno, pues este no lo conozco muy bien. Nuevamente nos salieron diferentes. Bueno, espero les esté gustando. Dale like para que nos esforcemos y traigamos más de este contenido bootle de Super Smash Bros. Adiós. Y bueno, estamos en la serie 1 de las tarjetas de Super Smash Bros. De estas que encontramos en la tiendita a 2 pesos. Traen 3 tarjetas. Dale like y comparte por si quieres que vayamos y traigamos más de este tipo de tarjetas. A ver, Rocco, ¿quién nos tocó? Ah, sí, lo conozco desde mi juventud. Es Ken de Street Fighter de mi época. ¿Quién más? Y nos salió... Ah, mira, este también lo conozco. Nos salió arrepentido Ken. Y ahí ya leí abajo el Dog Hunt que sale en la película de Super Mario Bros. ¿Es el mismo perro que sale en Super Mario, Rocco? En la película, sí. Pues ahí está el Super Hunt con el pato ya casado. Y pues bueno, nos salió arrepentido Ken. Hace mucho que no nos salían arrepentidas las tarjetas. Espero les esté gustando. Dale like y comparta. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.